Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. La política es una mierda. La política prácticamente no sirve para nada. Esto era lo que hablaban dos personas hace seis días de la que bajamos en autobús desde Contrueces, y esto era lo que afirmaban. Bueno, decían y digo que la política es una mierda porque los políticos se dedican a pensar exclusivamente en sus propios intereses, no hacen nada, lo que hacen lo hacen mal, ponen los intereses de su partido por delante de cualquier otro tipo de interés, no escuchan a los ciudadanos, solo piensan en sus procesos internos, solo piensan en posicionarse dentro de su partido, eso es lo único que les preocupa. Por eso decían que la política era una mierda. Y también decían que la política no sirve para nada, no sirve para nada porque apenas notaban variaciones, independientemente de que votase en una o en otra dirección, independientemente de lo que sucediese en municipio, en su autonomía o en el Estado. Decían que por eso no servía para nada. Creo que debemos trabajar para cambiar esa opinión porque realmente duele bastante escuchar eso, duele mucho escuchar eso. Ahora voy a irme más atrás todavía, voy a irme al año 2015, voy a leeros la parte en la página 59 del programa de decisión si puede, en lo que se refiere al plan general de ordenación. El plan general de ordenación del municipio de Gijón pasa por ser uno de los grandes temas en el debate de la ciudadanía gijonesa, tanto por su caótica gestión de los últimos doce años como por ser una norma que condiciona muchos aspectos, muchos más de los que incluso parecen del municipio, de su desarrollo, de su crecimiento, de su economía y de su medioambiente, como han dicho los portavoces que me han precedido. A través de un análisis riguroso se pueden detectar los siguientes puntos como factores de desarrollo y análisis del plan general de la ordenación. El primero de ellos, el desarrollo adecuado y finalización del entorno del plan de vías y de la infraestructura del metrotren, buscando una integración tanto en la ejecución del instrumento autónomo del plan especial, que desarrolle el ámbito como de la ordenación que condicione cualquier variación en la trama urbana existente. El punto dos, intentaré abreviar alguno de ellos, las delimitaciones de núcleo rural, sus usos y criterios residenciales a adoptar en el entorno del medio rural del municipio. El punto tres, el puerto del Musel, como elemento aglutinador del desarrollo de la ciudad, su impacto en la organización del espacio, establecer su comunicación y su accesibilidad. El punto cuatro, el desarrollo de la zona conocida como el Rinconín, a través del planamiento general, no a través de planes especiales que responden a presiones de empresas constructoras y grandes almacenes, logrando de esa manera una mayor integración en el conjunto de la urbe y persiguiendo la localización en ese entorno de una zona de esparcimiento, Playa Verde. Establecer, punto quinto, establecer el eje de la laboral, el campus de Viesques, especialmente el parque científico-tecnológico como eje dinamizador de la economía y de empleo del municipio, para lo que hay que dotar a la ordenación de ese territorio de los elementos necesarios para su continuo y continuado crecimiento. Punto seis, redefinir el suelo industrial existente en el municipio con numerosas zonas con una muy baja ocupación, siendo necesaria su redistribución, capítulo donde hay que incluir también el enorme despropósito de desarrollo del suelo industrial de la Zalia, con un dimensionamiento excesivo que ha de considerarse. El punto siete, un desarrollo del ámbito residencial del municipio que persiga un crecimiento compacto del núcleo urbano y también de los núcleos rurales, huyendo de esas grandes bolsas de suelos urbanizables. En punto ocho, hablamos del desarrollo viario que favorezca la aplicación de medidas para una adecuada movilidad que priorice el transporte público de cualquier tipo y cualquier forma de transporte no contaminante como la bicicleta o la movilidad peatonal, actuando como ejes dinamizadores del tráfico cotidiano junto con zonas de aparcamientos disuasorias. Estos ocho ejes de desarrollo carecen de valor, si no sé uno más, que es básico para el desarrollo de esta ordenación del territorio. Que es la participación de la ciudadanía jijonesa en el desarrollo del documento, en su elaboración y tramitación, buscando un documento que obtenga el mayor consenso posible y que contribuya a dejar de ver el urbanismo como algo ajeno al ciudadano común, sino todo lo contrario, un elemento sobre el que los habitantes del municipio tienen que tener la última palabra. La política yo creo que no es una mierda si se hace política, si se busca un interés conjunto, si las decisiones buscan el consenso, la funcionalidad, la eficacia, buscan garantizar que la ciudad o el municipio mejore. La política con mayúsculas sí sirve. Nos han vendido durante décadas, los de mi generación nos hemos criado con ese mensaje y de manera interesada ese discurso, que no sirve, que no sirve para nada, pero sí sirve. Fijaros si sirve que solo hay que echar un vistazo a los últimos años del Gobierno del Partido Popular en la Nación para ver el recorte tan brutal de derechos laborales, de derechos civiles, sociales, sanitarios, de la educación, a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Fijaros si sirve la política que enfrenta modelos. Enfrenta el famoso modelo que tanto escucho en este Pleno y escuché en el modelo de debate del Estado y del Municipio y sigo escuchando, que es el modelo de Playa Verde, de espacio público, de apuesta para el medioambiente. Y lo confronta con otro tipo de modelo, que es el del PERI 100, especulativo, para centros comerciales, que no va a dar servicio al público, sino que va a dar servicio a unos intereses privados. Fijaros si sirve que enfrenta un modelo que prevé que el Natalio sea un desarrollo industrial de nuevas tecnologías, de investigación de desarrollo de tecnología limpia, que enfrente a modelos como la regasificadora, propia de modelos desfasados, derogados, que no tienen ningún sentido, o frente a modelos que defienden el establecimiento de desguace de barcos en el entorno del Musel. Fijaros si sirve la política que enfrenta modelos que defienden las zonas ambientalmente protegidas o los corredores ambientales a páramos como la zalia, a negar datos como los de la contaminación atmosférica, a negar que existe un problema. Fijaros si sirve que enfrenta esos dos modelos. Sirve porque enfrenta el uso racional del suelo rústico frente a modelos que prevén gastarse 1.323.000 euros que se han gastado en la compra y adquisición de la finca Quinta de la Vega. Sirve porque enfrenta un modelo que prevé aparcamientos disuasorios frente a modelos que niegan el debate de la movilidad. Y sirven, finalmente, porque abren el debate de las actuaciones urbanísticas concertadas, de ámbito supramunicipal, impuestas y designadas desde otros gobiernos que ahora no se hacen responsables de las consecuencias que han tenido para el municipio de Gijón. Y hablo de la Zalia, hablo de Nuevo Roces, hablo de la Llorera, y hablo del Parque Industrial de Llorera, y hablo de Ecojobe. Fijaros si sirve la política que confronta todos esos modelos. Es evidente que nosotros apostamos por uno de esos modelos que hemos venido diciendo y ese modelo es el que entendemos que ahora se refleja en este plan general. Fijaros si sirve que el 1.323.000 euros que costó la Quinta de la Vega sería una de las soluciones para la accesibilidad de Nuevo Roces, que se dice que no hay solvencia económica. Fijaros si sirve para hacer o no hacer municipio y para hacer o no hacer debate. Yo agradezco a todos los compañeros, empezando por mis compañeros, que quieren hacer política. Agradezco a todos los demás que quieran hacer política y a todos los demás que no quieran hacer política que hagan lo que consideren. Nosotros lo que vamos a seguir intentando es defender esa política dentro de un modelo que es el que acabo de leer. Gracias.